Presten la atención, es muy lindo, dice así, mira Me quema tu piel, me muero de amor Y vuelvo a nacer, siento que te amo No puedo vivir solo, siempre estás allí, adonde estoy Juntos hasta despertar Juntos esperando el sol Antes del amanecer Una caricia más, un beso más Qué gran amor, tremendo amor Sentir así, quererse así Qué gran amor, qué inmenso amor Qué dulce amor Cómo es tan grande y tan profundo Nuestro amor Si cuando no estás Busco tu calor Como una oración Y digo que te amo No puedo vivir Solo Donde va el amor Cuando te vas Qué gran amor Tremendo amor Sentir así Sentir así, quererse así Qué gran amor Qué inmenso amor Qué dulce amor Cómo es tan grande y tan profundo Nuestro amor Nuestro amor Una caricia más Un beso más Un beso más Un beso más Qué gran amor Tremendo amor Tremendo amor Sentir así, quererse así Qué gran amor Qué gran amor Qué inmenso amor Qué inmenso amor Qué dulce amor Qué dulce amor Cómo es tan grande y tan profundo Nuestro amor, que inmenso amor.